¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Estamos en C7 Negocios, le invitamos a que se quede con nosotros. Es un placer que nos acompañe, que se quede aquí en esta emisión en la cual vamos a platicar sobre un tema muy interesante para los emprendedores. Sabemos que la elaboración de alimentos, de platillos preparados se ha convertido en una muy buena propuesta para poder generar oportunidades de desarrollo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes este tema porque además de ello la repostería que va ligada precisamente con el sector de la preparación de alimentos preparados, con alimentos ya elaborados en los restaurantes, en los negocios, en la funda de la esquina, pues se convierte en un aliciente para la economía de las comunidades. Por ello, por ello hemos decidido sobre este tema. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del 3030-5326, 3030-5328 para que participe haciéndonos llegar comentarios, sugerencias, opiniones, puntos de vista. Todos son recibidos. Hoy, insisto, vamos a platicar sobre la comida como una alternativa para generar empresa. Y yo le comento a usted que Jalisco, por ejemplo, aporta platillos que han logrado un reconocimiento dentro de la gastronomía nacional e internacional. Algunos de los platillos más famosos y gustados en el estado de Jalisco son, por ejemplo, las gorditas y sopes de maíz en toda la entidad, las enchiladas de mole en todo el estado, el borrego al pastor de Tapalpa, la birria de Cocula, el menudo y el pozole en todo el estado, la birria de Chivo de Ciudad Guzmán, los charales en la ribera de Chapala, las tortas ahogadas en Guadalajara, los tamales en todo el estado. En cuanto a las bebidas se refiere, bueno, la raicilla en la región de la costa, los ponches de fruta en todo el estado de estado y en la región de Los Altos, la tuba en Autlán de Navarro, el mezcal en todo el estado, no puede faltar, obviamente, insisto yo, el aguamiel en toda la entidad, las cazuelas de Ocotlán, la barca, los atoles, los rompopes y el tejuino. Los dulces típicos, los dulces, por ejemplo, de leche en Chapala y en la región de Los Altos, las cocadas en la región costa, en la cajeta de leche quemada en Sayula, los rollos de guayaba, en fin, todos estos productos. Y hoy vamos a hablar sobre la repostería también, otro de los temas que hemos considerado que se ha convertido en un aliciente para los emprendedores. En materia de la repostería, por ejemplo, tenemos un caso de éxito que nos estará visitando el día de hoy aquí en C7 Negocios, que es la preparación y definición de una cafetería donde se incluye la comercialización de pan integral y que es a través de una serie de propuestas que van incluso consigo la capacitación, una formación de quienes estén dedicándose a esta tarea para que puedan ir generando también otras propuestas de negocio. Hoy es miércoles, miércoles de Bolsa de Trabajo. Estamos a su disposición, el 3030-5326, 3030-5328, recordándole que tenemos vacantes para todas las personas que en este momento estén buscando una fuente de ingresos, un trabajo. Con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros porque esta información que usted nos haga llegar a través de los perfiles, estamos recibiendo el nombre completo, un teléfono de contacto, la escolaridad, el tipo de empleo que a usted le gustaría encontrar y obviamente también la zona por donde vive. Son los cinco puntos fundamentales que deben de incluir los perfiles. Los estamos recibiendo a través del 3030-5326, 3030-5328. El aliciente de hoy es que usted participe en la entrega de los productos del sector del campo, los tenemos aquí para usted y también, bueno, pues el llamado para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias y obviamente se incorpora a la Bolsa de Trabajo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi compañero que en esta ocasión, bueno, como es costumbre, nos acompaña todos los miércoles de la Secretaría del Trabajo, nuestro compañero Alfonso Hernández. Poncho, hoy vienes cargado de propuestas para oportunidades de trabajo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estrenando set, ¿cómo es? Muy bonito, muy cómodo, muy confortable, muy contentos, por supuesto, como siempre y sobre todo con muchas vacantes, Fabián, que es lo más importante, dos mil sesenta y dos vacantes para esta segunda quincena del mes de enero. Arrancamos el año con pie derecho, ya lo habíamos comentado. Mucho trabajo, afortunadamente. Hace falta mucho por hacer, estamos en eso y bueno, importante que las personas más interesadas en colocarse en alguna vacante con todas las prestaciones de ley, sobre todo, y además estable, es indispensable ingresar a www.empleo.gov.mx, que es la página oficial del Servicio Nacional de Empleo. Y también pueden acudir a Paseo de Goyado número cincuenta y cuatro, que es también ahí en Plaza Tapatía, muy sencillo. Y bueno, aquí a bote pronto, pueden darnos, ya lo comentabas hace unos momentos, su escolaridad, tipo de trabajo que están buscando, etcétera, etcétera. Para pasarles en base a una base de datos con la que contamos, precisamente en el portal del empleo, se les da bote pronto las opciones, vía telefónica, o también, bueno, para ya más específico, una vez que ustedes ingresen a la página, ingresen su perfil, su currículum, ya es más fácil que les llegue a su correo electrónico o a su perfil, que hay que hacer, que hay que hacerlo en la página de internet, ahí es donde les llegan las notificaciones. Y bueno, yo les mencionaba que Poncho está compatibilidad, está así, saboreando, porque se le está haciendo huele a boca, porque el día de hoy estamos hablando sobre la gastronomía como una propuesta para ser empresa y generar riqueza. Y nuestro caso de éxito nos acompaña el día de hoy Mónica Hernández Villela. Ella es emprendedora, pues sabedores que una de las estrategias que ella persigue, no solo es la de producir el producto, como en su caso es la repostería, sino que va más allá, es repostería nutritiva e integral, pero sobre todo también fomenta la capacitación hacia nuevos emprendedores. Antes que nada, queremos agradecerle la presencia a Mónica Hernández de Monique, que hoy se hizo acompañar de un obsequio muy grande, pero bueno, primero la quiero saludar a ella, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, gracias, qué gusto volver a estar aquí iniciando el año con ustedes y sobre todo festejando. Festejando, y es que usted recuerde que el día de hoy estamos, bueno, a lo largo de toda la semana y de estos días y de todo este año, el sistema jalisciense de radio y televisión está cumpliendo veinticinco años, estamos celebrando veinticinco años, y bueno, Moni, le trajo un obsequio al sistema, nos hizo llegar este pastel el día de hoy, Moni, muchas gracias, no era necesario que lo trajera, pero, híjole, qué rico se ve, muchísimas gracias, muy amable. Pues son los primeros veinticinco años, déjenme comentarles que la historia comenzó, si bien es cierto, con una estación de radio en mil novecientos cuarenta y uno, pues la integración de un sistema surgió a raíz de que surge el canal de televisión, y así es como se da esta integración, y eso ocurrió el dieciséis de enero de hace dieciséis años. Antes que nada, muchísimas gracias por el obsequio que le haces al sistema, muy amable, Moni, como siempre. Y bueno, pues entrando de lleno al tema, porque hoy el tema que nos ocupa es la posibilidad de hacer negocio, son veinticinco años, son veinticinco años del sistema con la creación, insisto, del canal de televisión. Y bueno, Moni, el día de hoy vamos a platicar sobre la repostería y la elaboración de alimentos o de platillos para poder generar un negocio. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo surge Moni Cake, por ejemplo? Primero, en tu caso, de una situación adversa, de una situación difícil, surge un gran proyecto. Sí, empezamos hace veinticinco años en casa de mis papás. Ah, mira, igual, veinticinco años. Sí. ¿Felicidades? Felicidades. Ya fue una crisis, gracias, fue una crisis también, en el cual mi mamá pues siempre hacía pastelitos y cosas así, panes, postres, mi abuela, y mi papá es naturista, y empezaron a hacer combinaciones, ellos querían llevar un producto ya fuera para diabéticos o para que hubiera un pan sano de calidad. Y echando a perder y haciendo inventos y entre unos muy malitos y unos mejores, ya mojeramos mucho el sabor, pues fue el proyecto, ya empezamos la familia, mis hermanas, mis dos hermanas, mi hermano, mis papás y yo. Iniciamos haciendo esto, yo ya con los años empecé a estudiar y cada día pues tratando de superarme y lo que es fomentar, yo he tenido muchísimas oportunidades en esta vida, gracias a Dios, hemos pasado por pruebas muy grandes y el trabajo y las ganas de salir adelante es lo que nos mantienen, deben ser los obstáculos que las emociones a veces te atrancan a algún problema y si te quedas ahí enganchado no sales. Entonces, el brincar todos esos obstáculos que hemos vivido, venimos saliendo de mes y medio de hospitalización de una de mis hijas, entonces, este, y continuamos, ¿no? Entonces, sabes, nos atravesaron, si cae levantarte, se nos atravesaron las roscas de Reyes y pues sí, no alcanzamos el nivel, siempre supero 100 roscas más del año anterior, hoy nada más llegamos a 500, pero vamos con el apoyo de la gente y también capacitando, ya vienen nuevos proyectos a raíz de que mi hija enferma. ¿Cómo sigue tu hija? Muy bien, bendito sea Dios, muy bien, es una niña muy inteligente, tiene 9 años, está muy bien mi hija y de su enfermedad viene el diabetes, que tiene que controlarse con insulina, pero de ahí viene un nuevo proyecto para Monique, para mí como mamá. Un nuevo reto. Un nuevo reto, este, tiene que ser más selectivo el pan. Si yo le puedo dar todo el pan de mesa del que elaboro ya lo puede consumir o un diabético también, pero viene para mí un gran reto que ya está casi finalizando, porque se va a convertir en un libro, para recetario, para diabéticos y ciliacos. Los ciliacos, las personas que no pueden comer nada de gluten, también, ¿sí? Y vienen los talleres. Si tú no puedes comprar pan, aprendes a hacer tu taller, perdón, aprendes en el taller a elaborar el pan. A elaborar el pan. A elaborar el pan. Tu propio pan, el pan que vas a consumir. Tu propio pan, este, desde harina de arroz, de amaranto, de garbanzo, de cebada, este, cero trigo, pero con productos totalmente naturales con que no tengan gluten y el diabético. O sea, ese proyecto arranca en febrero. Entonces, cada día es ir innovando y brincando los obstáculos que te da la vida, ¿no? Oye, Boni, entonces estás aprovechando algo que es muy importante en el mundo de los negocios. Primero, ya lo decías tú, la innovación, pero por otro lado, también aprovechar las necesidades. En este momento, en la sociedad, y lo platicaba ayer, nada más, nada más que nuestro invitado aquí en C7 Negocios, hablábamos sobre las tendencias que se van dando en determinadas generaciones. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de la alimentación sana, nutritiva. Hay una mayor preocupación por parte de las jefas de familia de pensar y de, de alguna manera, definir qué alimentos son los que le están proporcionando a sus hijos. Y esto también se convierte en una posibilidad de negocio. De negocio. Sí, mira, este, sí hay posibilidad. Ahorita he escuchado mucho, toda esta semana, cómo han atacado al trigo. En lo personal, pues elaboramos puros productos con trigo, como es todo el pan integral, ¿no? Pero es una harina de trigo procesada por nosotros mismos, molida el trigo, sin químicos, sin conservadores, estabilizadores de masa, que son unos químicos que nos afectan los intestinos y mucho más. Entonces, al pobre trigo lo han atacado y que ya el pan ya no puedes comerlo porque te hace daño. Entonces, no es el trigo, son los conservadores y aditivos que nos acompañan, ¿sí? Este, estando ahí, mi hija le daban unas rebanadas de pan en el hospital y yo le quitaba toda la comida. De una marca comercial. Sí, yo le quitaba la comida y ¿qué hacía? Este, le dejaba el puro pan. Le digo, nada más cómete las dos rebanadas de pan. Inmediatamente se le subía el azúcar. Le daba rebanadas de pan, no soy, Monique, y tres rebanadas de pan con su guarnición de verduras, su comida, su plato fuerte y quedaba estable. Con más comida que con el puro pan. Estamos hablando de un producto con muchos químicos, estamos hablando con conservadores, donde ya no hay granos íntegros, donde se desintegraron para hacer diferentes productos que van sacando y empiezan. Si tú nomás agarras tu trigo, lo dejas, lo cosechas o, bueno, compras el trigo, lo mueles, hasta en la licuadora lo puedes moler. Nomás hay que cernirlo varias veces o pasar por un procesador para sacar tu harina. Y con ese trigo, huevo, mantequilla, algún azúcar, endulzante natural, procesas tu pastel, tu pan en casa y es más natural y no tiene conservadores. Oye, tu negocio ha crecido a extremo tal que en la actualidad ya va más allá de una cafetería, que era el principal proyecto que tú tenías, cafetería, pastelería. Pero en la actualidad, Poncho, también estás ofreciendo capacitación a personas que estén quizás en alguna situación de vulnerabilidad para que puedan salir adelante. ¿Cómo operas tú esta estrategia? ¿Cómo trabajas con esta nueva dinámica que permite el desarrollo también en las diferentes comunidades? Sí, mira, tenemos diferentes talleres en los que podemos capacitar a la gente. Es lo que es panadería, que lo imparto yo, panadería integral y cocina vegetariana. Y se une con nosotros este año una coach para dar temas de superación personal, que es la que me acompaña, la que me ayuda, que también tengo mis caídas y hay alguien que me tiene que jalar las orejas para seguir adelante y crecer, aparte de mi mamá y mi papá. Entonces hay alguien que nos impulsa siempre. El taller de cocina vegetariana lo iniciamos este martes, ayer, pero te puedes integrar a él. Son costos muy económicos donde te incluye lo que es teoría y práctica. Este me encanta a mí, que te va a ayudar, a mí me está enseñando, lo estoy volviendo a tomar porque siempre vienen nuevas cosas. Se llama compactibilidad de alimentos. ¿Qué es esto? Que tú sepas mezclar. A veces llegas a la alacena, te haces un licuado o mezclas en la cazuela y dices, pues eran puras verduras pero quedé inflamado, era puro cereal y quedé inflamado. Entonces el saber combinar los alimentos, no nomás es poner en la cazuela o agarrar lo más saludable que te encuentres, que se combinen. Compactibilidad es el tema. Tenemos los martes. Yo inicio en febrero, ya daremos la fecha de febrero de panadería y 19 de febrero se va a encontrar con nosotros, esta chica es la coach, Laura Cisneros, que es el tema emociones que sanan, emociones que enferman. Si mis emociones me enferman porque sufrí a lo mejor por mi hija o por cualquier situación, no me van a dejar crecer en lo económico y obstruyes todos los beneficios, la abundancia o el bien que pudieras recibir. Es decir, Moni, yo puedo enseñarme a hacer mi propio negocio. Tengo una inquietud. Quisiera hacer empanadas nutritivas. Sí. ¿Puedo acercarme contigo? ¿Puedes a un curso de los talleres? Claro. ¿Puedo iniciar mi negocio? Un curso para iniciar mi negocio. Aunque no sepan nada. Yo siempre les comento a las alumnas o a la gente que se acerca a nosotros que solamente escojan un pan. Yo hago, tengo una variedad y cada día estoy inventando. Pero al momento de que si ahorita a mí me dicen, te vendo una franquicia o un solo pan lo hago, yo lo tomo. Porque ya sé que ese le voy a atinar. Al mejor pan que me quede, puedes tomar 10 cursos. Pero tú dices, me quedaron fantásticas las empanadas. Pues vendes puras empanadas. Y luego ya viene la cuaresma. Y las empanadas, la masa, tengo una masa que me encanta que es muy básica, dulce y salada. Y de esa masa hacemos pies. Y de esa masa haces rollitos. Entonces, solamente si tú te enfocas a aprender una sola cosa bien hecha, te va a ayudar a abrir tu negocio. Y eso te va a dar, te va a dar otras opciones, otras oportunidades. Sí, porque también si vas empezando con unas charolas, la masa y las manos, vas a poder trabajar. Y no necesitas ocupar un, comprar un equipo. Con tu estufa en casa lo puedes hacer. Oye, entonces quiere decir que la repostería es tan noble que permite que el emprendedor pueda salir adelante con el simple hecho de aprender una de las múltiples variedades. Con una sola. Sí, yo te puedo enseñar a hacer todo, pero a veces te cansas. Y ya no puedes con todo y es mucho. Entonces, con un solo pan, una anécdota de una rapidísima de mis alumnas, hace muchos años yo llegué a dar el curso, llego a estacionarme, estaba una señora tirada así, sentada, literal, con los pies bajo la banqueta. Sí. Y yo quería estacionarme, ya me va señora, y ya la vi, estaba llorando, le digo, ¿qué le pasa? No, nadie me puede ayudar. Le digo, oye, rapidito, ¿me puede dejarme estacionar? Está bien, se quita. Le dice, es que yo no sé qué hago aquí, una amiga me dio 50 pesos, eso cobramos los talleres, hay unos muy económicos. Dice, con 50 pesos puedo aprender. Sí, dice, para que viniera a un curso con una tal money. Y yo dije, esa soy yo señora. Esa tal money soy yo. Esa tal money soy yo. Pero, ¿tú crees? ¿Qué me pueden ayudar? Estoy mal, mi amiga me recogió de mi casa y fíjate que mi marido me dejó, era una historia muy triste, y no tengo nada, me quito todo. Y fíjate que ella era una persona, era juez, es juez. Total, la señora salió fascinada del curso, le dimos ingredientes, otra compañera y yo le compartimos porque después se agarró llorando y dice, bueno, ya pagué el curso, ¿y ahora con qué compro harina? La apoyamos en sus primeros panes, pasó un año y en casa de una persona donde yo estaba comiendo, me invitaron a comer, se para la señora Timbran y sale y le dice el esposo, no, es que aquí está money, no compres pan. Y la señora, aquí es que siempre le compro, no hay problema, cómpralo. Y por ahí hubo una voz que me dice, maestra money. Volteo y era la señora. Lejos, claro. Después de un año. Ese taller fue de panques de chocolate, de plátano y de nuez. ¿Qué estaba haciendo su negocio? De tres panques, solamente eran tres mantecaditas, así los muffin que tú ves en la tiendita, y la señora camina por avenida y por Hidalgo, desde la calzada a lo que es la avenida, este, abelizario. De un lado entra a todas las oficinas, se cruza y hace. Con eso me enseñó su camioneta, se rentó un departamentito, se compró su estufa y tiene una camioneta. Entonces, la gente que se lo propone puede salir adelante con un solo producto. Y no necesitas comprar un equipo, una panadería, una batidora. Yo todo lo batí, empecé batiendo a mano, batía muchos kilos a mano de galletas en casa de mis papás. Cuando iniciamos, tú lo puedes hacer. Sí, la señora Lupita es así como un gran ejemplo para muchas porque ya la conocen. Ella vendía sus mantecadas, puedes hacer empanadas, poncho, un solo pan que te enfoques, puedes lograr a tener tu negocio. Oye, los beneficios y las bondades, por ejemplo, de estar dentro de la formalidad para tu negocio. O tener un plan de negocio. El estar registrado, el tener una sustentabilidad en cuanto a una marca que ya te da prestigio, que te identifica. Como dice Poncho, el abrir y explorar nuevos mercados. ¿Esto favorece al emprendedor? Bastante. Y es una seguridad, un respaldo que tú tienes de decir que la gente donde quiera que vea el pan ya lo conoce. Donde ve Monique ya sabe que es bueno. Y el que tú veas algo con etiqueta ya ahorita en la actualidad, dices, bueno, me respalda que no es patito. En un momento, pues sí no tuvimos, pero nos dimos a conocer. Ya ahorita ya está ese respaldo donde veas tú Monique y sabes que es signo de calidad, seguridad, confianza del producto y es la seguridad para mí y para el cliente. ¿Cambió tu historia una vez que ya tenías marca? ¿Ella tenías una identidad? Pues sí, ya cambia bastante. Ya las niñas me dicen Monique. Ya no es Monique. Ya me llaman Monique. Ya llevas el nombre de la marca. Ya llevo el nombre de la marca. Este sí cambia. Es un respaldo, ¿no? El decir, ir creciendo, a lo mejor no puedo, no me pueden decir en la licencia de empanadería. Sí, pero sí, la señora Monique ya es algo diferente que te va a dar un respaldo, una seguridad como persona o como empresario que donde te presentes o vas caminando, pues ya saben quién eres, ¿no? Y más que nada, el producto, porque en la actualidad a los dueños de las grandes empresas no los conocemos. Sí, tú puedes ver miles de panaderías grandes y no sabes quién es, pero ya el hecho de que esté ahí presente, pues es una seguridad y que vamos a ir abriendo más mercado. Ahora, ¿qué nos comentarías tú, por ejemplo, de los procesos productivos, de la parte administrativa de un negocio, el tener una verdadera coordinación entre los jefes, los empleados? Entonces, esto, pues, hace el impulso de la empresa. Es un reto de vida todos los días. Sí, es ir creciendo, ir aprendiendo realmente muchas cosas todavía, las sigo aprendiendo día con día. El tratar con la gente, siempre hay diferentes ánimos, no llegas igual todos los días. Y estar hablando con ellos, con el personal, que tengo un apoyo detrás de mí, ¿no? Que me ven a mí, pero ya ahorita, pues, Amparo, Luis y todas mis personas que me hacen fuerte, mis empleados detrás de mí, que ya es una seguridad, ¿no? Un soporte. Y, pues, día con día es ir aprendiendo, manejar, pues, llevar en orden lo que es administración, tus cuentas y tus... Ir definiendo, ir definiendo los procesos. Todo en orden. Sí, si tú vas por una línea en orden, este... Bueno, y si te parece bien, vamos a ir a una hora de pausa. Enseguida regresaremos con más de C7 Negocios, 30, 30, 53, 26, 30, 30, 53, 28. Al regreso a la pausa, si te parece, nos platicas cómo le haces tú para poder ir estableciendo tus gastos y tus ingresos y poder impulsar a tu negocio, que tu negocio vaya en crecimiento. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más de C7 Negocios. Bueno, continuamos con más de C7 Negocios y le damos la más cordial bienvenida a nuestro director general, Alberto Mora, quien, bueno, pues, le hicimos el llamado a su oficina para que se viniera aquí con nosotros al estudio porque el día de hoy Moni llegó con un obsequio para el sistema jalisciense de radio y televisión por los 25 años que estamos cumpliendo en este 2016 con la integración del canal de televisión y las estaciones de radio. Bueno, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fabián, que me invitan a compartir con Moni este evento. Efectivamente, pues, estamos en el año de celebración de los 25 años del sistema jalisciense de radio y televisión. Para nosotros es un gran orgullo poder poner a nuestra audiencia al tanto de información, de negocios que, sin lugar a duda, traen beneficio para la sociedad. Con el trabajo, con la creatividad de personajes como Moni que atienden a mujeres, pero no solo mujeres, sino mujeres en situaciones de desventaja, para que se integren al sector productivo, para que puedan hacer su negocio, para que puedan sacar adelante a su familia, para que tengan otras oportunidades en condiciones que, bueno, la vida les ha presentado dificultad. Moni, te felicito, te agradezco mucho que nos compartas tus conocimientos, que nos compartas tus experiencias y que hagas este trabajo en beneficio de la comunidad y que lo pongas a disposición de la audiencia de C7 Negocios. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí con ustedes y también para que más gente conozca y tenga la oportunidad y posibilidad de salir adelante, de poder hacer algo por ellas mismas y por su familia. Que en sí, Moni K es un conjunto de oportunidades, no solamente de repostería, panadería, sino es un cambio de vida que hoy se integra, les comentaba hace un rato, se integran los cursos de superación personal, el primero que viene es en febrero, que estamos hablando de las emociones sanan, las emociones enferman. De cualquier situación de que tú estés, vas a salir adelante. Si tú llegas a estar en este taller, es muy padre. Y también tenemos el último sábado del mes, como siempre, nuestro tanguis orgánico, que es totalmente gratuito, taller cocina vegetariana, panadería integral y medicinas alternativas. ¿En dónde te podemos contactar, Moni? Bueno, mi teléfono es el 4040-2080 y estamos en Avenida Normalista 648, donde ahí son todos los eventos a cuadra y media de la normal. Pero algo muy importante que tenemos que destacar es que para emprender un negocio no se necesitan grandes cantidades de dinero, ya nos lo decíamos en ese momento, con 50 pesos, que es lo que cuesta un curso, pues se puede obtener la capacitación necesaria para elaborar un producto que después se puede convertir en una alternativa de negocio. Sí, en febrero ya traeremos un taller, y sí, con el costo que acabas de decir, Fabián, para la audiencia de ese 7 será de 50 pesos. Yo estoy preparando el de diabéticos, un taller en pared diabético, y el de ciliacos, paredes sin gluten. Entonces, será la primicia, aquí les pasaremos el taller, el día y la fecha. Bueno, ya hay muchas llamadas de nuestro público. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha agotado, nos tenemos que ir al noticiero, pero no nos queremos despedir sin antes agradecerle a todas las personas el favor de su atención, el haberse puesto en contacto con nosotros. Y por favor, queremos pedir a nuestro director que sea él, la mano santa que en esta ocasión no nos diga el ganador, sino que nos parte el pastel. Por favor, por estos primeros 25 años del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Vamos a repartir el pastel, a compartirlo con el equipo de C7 Negocios. Moni, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues este es el momento que estamos esperando aquí en C7 Negocios, porque estamos de manteles largos. Gracias, gracias a Moni, gracias a Alfonso Hernández por acompañarnos en esta emisión de C7 Negocios. Y bueno, pues gracias a ustedes por el favor de su atención a lo largo de 25 años y los retos, los retos siguen. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, gracias Moni. No, gracias a ustedes. Nos vamos, nos tenemos que despedir. Gracias por su atención. A continuación, el noticiero. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.